Bienvenidos al doceavo y último con Chesumartes. Este es el final de la primera temporada que ha adaptado hasta el capítulo 39 y la mitad del volumen 5, por lo que muy seguramente los siguientes planes de mapa con la segunda temporada será finalizar la primera parte abarcando desde donde nos quedamos hasta el volumen 11, ya que después en el tomo 12 comienza el pibe motosierra Shippuden. Lo que yo creo muy a futuro será el gran proyecto de mapa, ya que recién ha comenzado esta segunda parte del manga por Tatsuki Fujimoto. El último capítulo arranca dándonos cierre al arco de Jimeno con Aki. El demonio fantasma de Jimeno tiene que ser asesinado por el mismo Aki. A manera de despedida tenemos nuevamente un cigarrillo que dice venganza fácil, aunque yo creo que quedaría mejor algo como Sweet Revenge o algo así. El cigarrillo me parece un elemento muy importante, ya que como hemos visto en el opening Pulp Fiction, por ejemplo, es una obra de la que se inspira el autor, en el que de una manera muy poco vista en el cine, se retrataba el uso de sustancias como algo placentero, en concreto cuando Vincent va por la carretera y suena tremenda canción de fondo, aunque también nos enseña las consecuencias terribles. Sin embargo, en el contexto de Jimeno y Aki, termina como apoyo a percibir la intensa conexión que tienen entre los dos. Sus escenas con cigarrillo son de lo más detallado además de la comida en la producción del anime. De hecho, las escenas buscando los fragmentos del demonio pistola son muy breves, y las escenas en las que pasan fumando son las que tienen mayor detalle, por lo que percibimos lo importante que es. El juego del cigarrillo también evoluciona con el personaje de Kishibe, ya que así como ellos, este tiene la bebida, lo cual es una idea paralela a cómo los demonios consumen sangre para regenerarse, siendo casi inmortales. Contrastando de esta manera con los humanos, siendo uno de los mensajes importantes de esta primera temporada, con cómo la vida humana es hasta cierto punto muy frágil, al menos frágil vista desde la perspectiva de demonios inmortales como Denji y Power, ajenos a esta característica humana, lo cual tiene una evolución en el personaje de Machima, quien realmente está detrás de la búsqueda del demonio pistola. Hablando de contrastes como ya mencionamos, entre Aki y, por ejemplo, Denji recuperándose en el hospital, también se presenta el contraste del ratón de campo y el de ciudad. De hecho, al final de este episodio y como teaser de lo siguiente que viene en la segunda temporada, se menciona por parte del personaje de Riz esta fábula, la cual se explicará más adelante en el manga. Sin expoilear absolutamente nada, la fábula plantea la siguiente situación. Dos ratones, uno de campo, que puede vivir en paz mucho tiempo, y uno de ciudad, que puede comer lo que quiera, degustando platillos extremadamente deliciosos a los que el ratón de campo no tiene acceso. Sin embargo, está expuesto a gatos y depredadores y la muerte más inmediata. ¿Cuál preferirías ser? Esta fábula ha parecido como el cuento que le leen al hermano menor de Aki, el día que el demonio de las armas de fuego ataca. Así que, volviendo a Denji y el demonio katana, ambos tienen un contrato por su corazón y están ligados al mismo abuelo o al mismo jefe. Denji termina por enfrentarse al demonio katana en un escenario similar al del primer capítulo con el demonio de los zombies. Power termina enfrentando ahora a los zombies y Denji. En el piso 13 se encuentra con el demonio katana que quiere cobrar venganza por su abuelito, y es que los zombies son un último recuerdo de él de manera mórbida. Saka, donde terminan enfrentándose. La ciudad termina teniendo un elemento simbólico muy importante con la fábula del ratón de campo y el de ciudad, siendo que parece que el demonio katana es el de ciudad y Denji el de campo pero creyéndose el de ciudad. Al final le termina recitando la misma frase que aprende de Kishibe. La presa nunca debe creerse lo que diga el cazador, y en la fábula precisamente se hace énfasis en cómo el ratón de ciudad eventualmente morirá debido a los peligros que se enfrenta. Ahora, hablando artísticamente, la escena del tren, como dije, en la ciudad me parece algo muy interesante de ver. Me remite a mangas como Gantz, en los cuales las grandes ciudades de Japón eran precisamente los escenarios de los golpes. Pero además de eso, también me parece una referencia a Sam Raimi, director que también tiene una obsesión similar con las motosierras a las de Tatsuki Fujimoto. En específico, el homenaje me parece a Spider-Man 2, cuando se terminan enfrentando en esta escena del tren. Era el 2004 y las vi en el cine y yo era un niño, así que me acuerdo perfectamente, y realmente estos visuales me han transportado hasta ahí. La pelea también es bastante buena por todos los elementos simbólicos, y es que la ciudad no solo está de fondo, sino que también aporta a la narrativa. Después de derrotar al demonio Katana, Denji y Aki terminan por turnarse para patearle las bolas. Y es que si recuerdan, según Denji, cuando peleaba contra hombres, solo atacaba a las bolas. Esta escena me encanta, ya que para enfrentar al demonio Katana, Aki utilizó a Kurs, o maldición, por lo que su tiempo de vida bajó a dos años. De ahí, que ahora tuviese que establecer un contrato con el demonio del futuro, además de claramente la venganza hacia Jimeno inscrita en el cigarrillo. Creo que esto nos presenta una evolución increíble de ambos personajes, Denji y Aki, como amigos, diferente a ese segundo capítulo donde se agarra una trompada. Para el cierre de esta primera temporada, se le da un foco especial de detalle al cigarrillo, que fantasma le entrega a Aki como un último recuerdo de Jimeno. El cigarrillo es otra gran referencia, como tantas tuvimos en este anime. En este caso, a Furikuri, el otro anime de culto de estudio Gainax, además de Evangelion. El cigarrillo con la leyenda Nunca sabe mejor, se convirtió en un icono del anime. El cierre de la primera temporada con el cigarrillo y Aki como protagonista, al fumarlo nos deja un sabor agridulce, conociendo el desenlace del manga, del cual hablaremos en futuros videos estos días. Pero me parece que también tiene la esencia de todo el anime, con detallar estos pequeños placeres de la vida. El cocinar, el despertar, tomar el café, fumar, beber, comer, etc. La adaptación del anime sin duda ha resaltado por esta ejecución artística con respecto a los fondos realistas y los detalles entre otros elementos. Por lo que el cigarrillo representa toda la esencia de lo que fue la adaptación. Pero conocer el manga sin duda nos deja otro sentimiento en la cabeza. Y con esto llegamos al final del Conche Sumarte. Suscríbete y nos vemos muy pronto. Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos. Y sabrán que soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Llevo diciendo eso años. Y si lo escuchabas, ya estabas muerto. Nunca consideré lo que significaba. Creía que era un buen discurso que decir antes de hacer volar a alguien. ¿Qué? Creía que era un buen discurso que decía antes de hacer volar a alguien.